Y le presentamos una de mis canciones con todo cariño para ustedes, se llama Quiero emborrachar mi corazón Saludos, Lalo Catalán para ustedes Hoy tengo ganas de besarte como nunca lo sentí Hoy tengo ganas de amarte como nunca lo sentí Mi vida se derrumba de dolor porque sé que te perdí Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí Reconozco mis errores, reconozco que yo te dejé ir Y en donde estés vuelve a ser feliz, vuelve a ser feliz Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar esta pasión Yo olvidaré en lágrimas tu amor Yo quiero calmar este dolor A falta de tu amor Mi vida se derrumba de dolor porque sé que te perdí Mi vida se derrumba sin piedad porque sé que te perdí Reconozco mis errores, reconozco que yo te dejé ir Y en donde estés vuelve a ser feliz Vuelve a ser feliz Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar esta pasión Quiero emborrachar esta pasión Y olvidaré en lágrimas tu amor Yo quiero calmar este dolor A falta de tu amor Ya nada será igual sin ti Ya nada será igual sin ti Este gran dolor Mi vida se derrumba de dolor Porque sé que te perdí Quiero estar contigo Quiero estar contigo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Señor